El gobernador de la provincia, doctor Eduardo Ferner, participó de la reinauguración de obras del Colegio Número 1, Teodoro Sánchez de Bustamante. Sí, la verdad que muy satisfecho, muy contento de poder recorrer esta obra que no solamente es un reconocimiento a la comunidad educativa actual, es decir, a los alumnos, a los profesores, a los docentes, al personal de este establecimiento, sino que de alguna manera está puesta en valor del Colegio Nacional Número 1 un reconocimiento a todos los jujeños que atravesaron por estas aulas y que fueron dejando su gota de arena en la historia de Jucuy. Forma parte también de un programa más amplio que es la recuperación del casco histórico y de edificios de tanto valor para nuestra ciudad capital. Nunca hemos dejado de pensar en esto, ha sido una plataforma de la campaña electoral y venimos trabajando con algunas dificultades desde el punto de vista financiero y demás, pero va a haber novedades en los próximos días. Pero creo que valía la pena en el marco de este acto, de esta puesta en valor, de esta recuperación tan importante que se ha hecho de este edificio que es histórico y que hace parte de la historia de nuestra provincia y de nuestra ciudad en particular, mencionar que no se trata de un proyecto aislado, sino que se trata de un proyecto en conjunto que significa volver a poner en valor el casco histórico de la ciudad de San Salvador de Jujuy y buscar un espacio cultural, de recreación, de turismo, es decir, algo que hagamos una oferta realmente importante de lo que es la ciudad de San Salvador de Jujuy, nuestra provincia, desde el punto de vista cultural e histórico.